Hola, soy Mareili y soy El Salvador. Me llamo Frida y soy México. Me llamo Dana y soy Perú. Me llamo Camil y soy Venezuela. Me llamo Franco y soy Argentina. Me llamo Irma y soy Guatemala. Me llamo Javier y soy Ecuador. Me llamo Joshua y soy Estados Unidos. El español, un lenguaje, una cultura que es... Genial. Padre. Bacán. Chido. Buenísimo. Es chulo. Es awesome. Oye, ¿has escuchaste eso? ¿Qué? Creo que los escuché hablar español. Pues vayamos a ver qué estaban hablando. Ok, vayamos. Sí, creo que hablamos español. Oh, no, 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 no. You probably heard wrong. Oh, we thought we heard you say pantalon en blusa. Oh, we did. They're probably similar. Yeah, I guess, yeah, that's how you say pants and shirt in spanish. Oh, oh, that's cool, yeah, with a plug. What do you want to do? What do you want to do? What? No. What do you want to do? Ah, it's me. It's me. What do you want to do? What do you want to do? Welcome, class. Oh, wow. I just didn't want. Oh, I don't know. Welcome, everyone. We're going to go ahead and start our lesson today. Our lesson consists of...